Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que me hacéis muy a menudo. ¿Es realmente necesario escaldar los alimentos antes de congelar? En el vídeo de hoy os voy a hablar del escaldado de las verduras. Es una pregunta recurrente. Siempre me preguntáis a ver si es necesario, es imprescindible escaldar las verduras antes de congelarlas. Todas estas preguntas vienen a raíz de que yo no escaldo la mayoría de las verduras que os he enseñado a congelar, que por cierto son muchísimas. Yo os dejo aquí arriba enlazada la lista de reproducción de congelación para que podáis echarle un vistazo, porque seguro que encontráis algún vídeo que os ayuda, que os echa una mano en esas dudas que tenéis a la hora de congelar alimentos de origen vegetal. Porque en la lista de reproducción no solo vais a encontrar verduras, vais a encontrar también frutas y algunos otros ingredientes que también os pueden ayudar a mejorar vuestra despensa saludable, que el congelador ya sabéis que forma parte de ella. Bueno, vamos al escaldado. El escaldado, como habéis visto en mis vídeos, no es imprescindible. El escaldado es un proceso que es someter a un baño caliente entre 70 y 100 grados a las verduras antes de someterlas a otro procedimiento, porque no solo se utiliza antes de la congelación. Este baño caliente tendrá una duración mínima de 30 segundos y la máxima puede ser entre 2-3 minutos dependiendo del tamaño del alimento de la verdura que vayamos a someter al escaldado. Por eso siempre os digo que en casa este proceso es muy difícil de controlar. Los tiempos son cortos y las temperaturas son muy concretas las que se necesitan para escaldar correctamente los alimentos y escaldarlos y no hervirlos o cocerlos antes de congelar. Bueno, volvemos otra vez al proceso industrial del escaldado. El escaldado en su origen se realizaba en baños de agua. Se sumergían las verduras en agua caliente, como os he dicho, entre esos márgenes de temperatura y con tiempo lo más corto posible. Actualmente ya prácticamente no se utilizan los baños de agua caliente, sino que se utiliza vapor de agua, ya que los baños, o sea, sumergir el alimento en el agua caliente, lo que produce es una mayor pérdida de nutrientes. Por eso siempre os digo a todas aquellas personas que sois un poco reticentes a la hora de comprar las verduras congeladas, que los procesos han cambiado muchísimo y desde las primeras verduras congeladas que podíamos comprar en los supermercados a las que podemos comprar ahora, bueno, no tiene nada que ver la calidad. La calidad actual es buenísima y ya os he explicado en más de una ocasión que puede llegar incluso a ser mejor que las verduras que compramos frescas porque se recogen en su punto óptimo y se tratan para congelarlas. Si volvemos otra vez al escaldado, vamos a pensar en que lo queremos preparar en casa. Queremos hacer un escaldado de una coliflor, por ejemplo, antes de congelarla. Un punto muy importante del escaldado es cortar ese punto de calor, ese calor que tiene la verdura rápidamente para evitar que se sobrecueza. Y no solo eso, en la industria de masa es muy importante cortar ese calor para evitar que crezcan bacterias que sean termófilas, es decir, que les guste ese calorcito y que puedan llegar a desarrollarse antes de que el alimento se congele. Porque si lo tenemos caliente y lo queremos congelar, tenemos que atemperarlo primero. Que por supuesto en la industria ese proceso también es muy rápido porque existe maquinaria precisa para hacerlo. Pero en casa, ¿qué hacemos? Bueno, pues escaldamos, controlamos más o menos el tiempo y la temperatura y después tenemos que llevarlo a un baño de agua fría. Debería ser de hielo, de agua muy fría para que ese enfriamiento sea muy rápido. Porque nos puede pasar también lo mismo que ocurre en la industria. Que queden microorganismos vivos, que sean termófilos, que les guste el calorcito y que empiecen a desarrollarse. Con lo cual, lo que hemos ganado escaldando, que es inactivar las enzimas que se marchite, que se estropee, que se oscurezca, que las verduras se pongan feas, eso que hemos ganado lo podemos perder porque vamos a dejar que crezcan microorganismos que podrían llegar a ser patógenos. Es decir, que nos podrían provocar una intoxicación alimentaria. Después pasamos al congelador. En el congelador vamos a inactivar todo, también las enzimas y los microorganismos. Pero en el momento en que sacamos otra vez del congelador, sobre todo si hemos congelado en casa sin tener excesivo control de tiempos y temperaturas, bueno, pues entonces nada más descongelar, en cuanto se empiezan a descongelar los alimentos, se empiezan a estropear porque esas enzimas se vuelven a activar y esos microorganismos, en el caso de que hubiesen crecido, también se vuelven a activar. Sabéis que la congelación produce rotura de fibras y al descongelar se libera líquido y ese líquido es un caldo de cultivo buenísimo para cualquier tipo de microorganismo. Con lo cual, si evitamos ese escaldado y todos esos pasos intermedios y directamente lavamos perfectamente las verduras y también las llevamos al congelador, las secamos para evitar que se formen cristales y las llevamos bien troceadas al congelador, como ya os he enseñado en los vídeos de congelación, vamos a tener muchos menos riesgos y menos posibles problemas a la hora de congelar las verduras. Pero no todas se pueden hacer sin escaldar, porque ya veréis en los vídeos, si hacéis una revisión de la lista de reproducción de congelación, que hay algunos alimentos que os he enseñado a saltearlos o hacerles un tratamiento por calor antes de congelar, como pueden ser, por ejemplo, las espinacas, las berenjenas, los champiñones, hay ciertos alimentos que hay que tratarlos antes, pero en lugar de hacerlo con un escaldado, que lo que hacemos es perder nutrientes y además estamos favoreciendo absorción de agua por ese alimento, con lo cual más cristales, peor textura al descongelar, bueno, pues lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a evaporar parte del contenido de agua que tienen por un tratamiento de calor, que puede ser un pequeño horneado, puede ser salteado, que es lo más cómodo y lo más fácil. Así que ya veis que el tratamiento industrial y el tratamiento casero son totalmente diferentes. ¿Qué queremos conseguir con el escaldado? Sobre todo con el tratamiento industrial. Bueno, como os he dicho al principio del vídeo, este tratamiento no se utiliza solo antes de congelar los alimentos, sino que también se utiliza, por ejemplo, en el caso del tomate, cuando lo enlatan pelado, pues el escaldado previo al enlatado permite pelar fácilmente los tomates. En otros casos, ese escaldado previo nos puede servir para ablandar la textura de algún alimento y en otros casos nos puede servir para que sea, por ejemplo, más fácil de liofilizar, es decir, de secar, de que luego lo obtengamos en forma de polvo. Con lo cual, el escaldado por vapor de agua es un tratamiento que se utiliza muy a menudo en la industria, que no alarga la vida útil de los alimentos, porque si solo los escaldamos no nos va a servir de nada. Después tenemos que someterlos a otro tratamiento, como por ejemplo la congelación, que es la que va a alargar la vida útil de esos alimentos. Bueno, resumiendo, ya habéis visto, el escaldado como proceso industrial es indispensable en la mayoría de los casos, porque nos está favoreciendo un mejor tratamiento posterior para que esos alimentos lleguen en perfectas condiciones a nuestras casas. Los procesos industriales son matemáticos, o sea, tienen un control perfecto, o deberían tener un control perfecto de tiempos y temperaturas que se utilizan para prevenir cualquier tipo de contaminación o cualquier proceso que pueda estropear esos alimentos. Por eso, los congelados industriales nos llegan siempre en buenas condiciones, bueno, siempre que se haya mantenido correctamente la cadena de frío, que ese es otro tema muy importante, que si queréis que os hable de él, también me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios, como detectar si se ha mantenido correctamente la cadena de frío hasta que esos alimentos llegan a nuestras casas y por qué es tan importante que se mantenga correctamente. En el caso de las verduras caseras, como siempre os recomiendo en los vídeos, no es necesario el escaldado. Podéis hacerlo, no pasa nada, pero sabéis que si lo vais a hacer en baño de agua, vais a perder parte de los nutrientes. Es posible que os paséis de cocción, con lo cual la textura de esos alimentos, cuando los vamos a congelar, ya va a ser un poquito más blanda y encima cuando los descongelamos todavía nos queda más blanda por esa rotura de fibras que ocurre durante la congelación. Otro tema aparte sería cómo congelar los alimentos ya cocinados. Eso sería diferente totalmente. Ese tema de congelación, si queréis, también os lo puedo tratar en otro vídeo porque creo que también me habéis hecho varias preguntas y es un tema también que os resulta muy interesante. Así que evitaros el paso del descaldado en la mayoría de las verduras, como os enseño en los vídeos, porque realmente no vais a obtener mejor resultado. Y ahora seguro que alguno se está preguntando, porque tiene vaporera en casa y se estará preguntando, ¿y si lo hago al vapor es mejor? Por supuesto, es mejor, tenemos menos pérdida de nutrientes, pero también es muy difícil de controlar. Tenemos que calcular el tiempo desde que ese vapor empieza a afectar al alimento para que no nos pasemos de cocción otra vez y después enfriarlo rápidamente en un recipiente de agua con hielo, un recipiente que esté muy frío. Ese alimento además después va a estar mojado, con lo cual a la hora de llevarlo al congelador es más fácil que nos produzca bloques y que nos produzca cristales de hielo. Si lo dejamos enfriar a temperatura ambiente o lo dejamos secar, volvemos al mismo problema, el posible crecimiento de microorganismos patógenos que hayan quedado en la superficie, porque las temperaturas que hemos aplicado no son suficientes para matar a todos los microorganismos, ya que el límite sería los 100 grados. Así que yo creo, como os he dicho antes, que es un proceso que podemos evitar en la mayoría de los casos, de manera que podemos tener más facilidad para congelar los alimentos. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Sabéis que me podéis dejar también vuestros comentarios en la cajita abajo del vídeo y así puedo ir respondiendo a vuestras preguntas con nuevos consejos. También, por supuesto, espero que estéis ya suscritos al canal, que me sigáis en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.